Muy bien, chicos, vamos a continuar con la ficha antes que nos hagan el tiempo. Continuamos entonces, continuamos, chicos. Y si Ana, tu micrófono está prendido. Chicos, los micrófonos apagados, por favor, cuando no estamos utilizándolo, apagamos los micrófonos para que nos escuchen los ruidos. Listo, continuamos entonces. Ya sabe que la número dos es personal. Después de haber resuelto la pregunta dos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que responder esta pregunta. ¿A qué actividad le dedicas más tiempo en casa? Por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que tú aquí has hecho dos deberes, cierto? Imagínate que tú has puesto aquí, lavo platos. Y en la segunda, barres la casa. Acá imaginemos, ¿cuándo lavas los platos? Tú lavas los platos de lunes a viernes. ¿Cuándo barres las casas? Tú barres sábados y domingos. ¿Cuánto le dedicas a lavar los platos? De repente 15 minutos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a barrer la casa? De repente 30 minutos. Comparas. Comparas. ¿A qué tiempo, a qué actividad le dedicas más tiempo en casa? ¿Cuál de estas dos actividades, según lo que yo he hecho? Porque este es mi ejemplo, no es tuyo. Este es mi ejemplo. ¿Cuál de estas dos actividades yo le estoy dedicando más tiempo? ¿Lavar los platos o barrer la casa? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿A cuál actividad yo, según lo que te estoy mostrando, le estoy dedicando más tiempo? ¿Lavar los platos o barrer la casa? ¿Barrer la casa? ¿Barrer la casa, me dicen por ahí, seguro? ¿Lavar los platos? ¿Lavar los platos? Chicos, ¿ustedes saben matemáticas? ¿Lavar los platos o barrer la casa, me dicen por ahí, seguro? ¿Saben sumar, chicos? Dicen sumar a eso, tenemos un profesor Jorge. Ya. Él nos ayuda. Hagamos lo siguiente. Vamos a hacer una operación matemática para saber a qué tiempo, a qué actividad le estoy dedicando más tiempo. ¿Cuántos días tiene de lunes a viernes? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cuántos días son? ¡Cinco! Listo, muy bien, son cinco días. ¡Cinco! Cinco días, cinco días. Y por cada cinco días, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando? Quince minutos, ¿cierto? ¡Cinco! O sea, a ver, sumen conmigo, sumen conmigo. Quince minutos el día lunes. Más quince minutos el martes, ¿cuánto voy? Quince más quince, treinta. Muy bien, voy treinta minutos. En dos días, voy treinta minutos. Más otros dos días, ¿cuántos minutos son? Treinta más treinta. ¡Cesenta! Ahí va una hora. Ahí va una hora y recién vamos cuatro, mira, vamos cuatro días. Cuatro días y ya le vamos dedicando una hora. Falta el día viernes. ¿Cuántos minutos? Una hora y cuarto. O sea, para la tarea uno, demoro. Tarea uno es igual a una hora y quince minutos. Listo. Para la tarea dos, te dice, sábados y domingos, ¿cuántos días son? Dos. Sábado y domingos son dos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le dedicas al sábado y domingos? Treinta minutos. Treinta más treinta, ¿cuánto es? Profesor, ¿la tarea dos también tenemos que hacer? Sí, la tarea dos tienen que hacerlo solitos. Yo les estoy explicando cómo. En la tarea dos, observa, por favor. Te dicen, yo estoy poniendo mis ejemplos, ¿ah? Ustedes no tienen que copiar lo que yo estoy haciendo porque eso está mala. Yo estoy haciendo mi propio ejemplo. La tarea dos, dice, barres la casa. ¿Cuándo, qué día lo hago? Sábado y domingos. Listo, son dos días. ¿Cuánto tiempo demoro? Supuestamente, según lo que yo he pintado, treinta minutos por cada día. Treinta más treinta, ¿cuánto es, chicos? Treinta más treinta, ¿cuánto es? Una hora. Una hora. Claro, son sesenta minutos, o sea, una hora. Según lo que les estoy mostrando, ¿cuál es la actividad? Una hora y treinta minutos. No, una hora solamente, una hora, porque son dos días nomás que hago la actividad de barrer la casa. Si son dos días, son treinta más treinta, sesenta. Es igual a una hora nomás. A ver, chicos, entonces, según lo que les estoy mostrando, ¿cuál de las tareas me dedica más tiempo? ¿La tarea uno o la tarea dos? La tarea dos. ¿Qué? No, mira, la tarea uno. No, la tarea uno. La tarea uno te dedica una hora y cuarto, o sea, una hora y quince minutos, mientras que la tarea dos te dedica solamente una hora. O sea, ya sabes cuál es la que te dedica más tiempo, ¿sí o no? ¿Qué tendrías que colocar aquí? Y esta fuera tu respuesta sería, ¿a qué actividad le dedico más tiempo? Le dedico más tiempo a la actividad número dos. Así de simple. ¿Por qué? Tienes que comentar porque lo realiza. Ah, perdón. A la actividad número uno era. ¿Por qué? Y lo explicas. Así como yo he hecho la actividad, tú también lo vas a hacer solito. Dime, Giorgiet. Yo puse lo mismo de barrer y lavar los platos porque pensaba que no ibas a poner eso, pero... No hay problema. Si tú lo has hecho aparte, no hay problema. Pero pinté los sábados y domingos en la tarea uno y en la tarea dos lo pinté los dos. Ah, ya. Y en uno su minuto, quince minutos y treinta minutos en el otro. Ah, ok. Después seguramente con tiempo vas a poder sacar tus propias respuestas. Está bien, solamente les estaba dando un ejemplo. La número tres dice, ¿qué responsabilidades tienes en tu hogar? Esto es personal. Aquí tú vas a poner qué cosas haces para poder de alguna manera cumplir con tus deberes en tu hogar. ¿Qué haces para ayudar en tu casa? Puedo poner varias cosas. Así es. Tienes tres líneas para completar. Tienes mucho espacio para poner todas las actividades en las que tú ayudas. Pero chicos, mucha sinceridad. No me pongan cosas que ustedes no hacen. No me van a poner, por ejemplo, profe, yo me encargo de limpiar el techo. Eso no te voy a creer, pues, ¿no? ¿Cómo te van a mandar a limpiar el techo? Profe, yo me encargo... A mi hermana, a mi hermana, a Grisiciel le hacen lavar, limpiar el techo por mi perrolita. Ah, pero yo me refiero a un techo que esté, por ejemplo, en la parte de arriba. No el piso, sino el techo, la parte de arriba. Por eso, profesor. Arriba, en el quinto piso. No, el techo es la parte donde va a cubrir la casa. Lo que tu prima o lo que, de alguna manera, lo que tú me estás explicando limpia es el piso. Lo que sombra la casa. Claro, el techo le da sombra a la casa. No lo van a mandar ahí a un niño. Obviamente que no le pueden mandar ahí a un niño porque se va a caer. A donde lo envían seguramente es al piso del quinto piso. En el piso, no se va a ir al techo. No, profesor, yo tengo mi techo, pero es el quinto piso. A ver, te explico porque creo que no me estás entendiendo. Mira, observa lo que te voy a mostrar. Este es un piso, ¿cierto? Este es un piso. Y este piso tiene su techo, ¿cierto? Que lo va a cubrir. A tu prima o a tu hermanita lo envían a esta parte. Perdón. A ver, lo envían a esta parte del techo o lo envían a limpiar esta parte de la casa. Entonces, eso no es el techo. Eso es el piso del quinto piso. ¿Qué pasa? El techo es lo que cubre toda la casa. Mi techo es así. Hay diferentes techos. Chicos, no me pinten la pantalla, por favor. No les estoy pidiendo que me muestren los tipos de techo que existen. No pinten la pantalla, Yanela. Chicos, como les digo, en la número tres, personal. Pero con mucha sinceridad. No me vayan a poner, pues no, profe. Mi responsabilidad es de repente alimentar a Leo. No, no, no. Come cosas de verdad. Que en verdad te hagan. Profe, yo tengo la responsabilidad de arreglar la tele cuando se valora. ¿Por qué acá me retenece puntitos y rayas? Sí, lo están haciendo algunos alumnos, pero ya lo han dejado de hacer. No hay problema. En la número tres, con mucha sinceridad. ¿De acuerdo, chico? Profesor. Dime. En el tres, yo se limpio el suelo. A mí no me mandan. Yo voy porque quiero. Ah, esa es tu manera de apoyar. Y es mucho mejor apoyar sin que te lo pidan a que ayudes porque te lo pidieron. Mucho mejor. Yo también limpio el suelo sin que nadie me lo pida. Excelente. Muy buenas noticias. Le das un cariño a mis orejitas que te escuchan. Estoy muy orgulloso de usted, chico. Profesor, ¿recuerdas cuando te conté que mi mamá se había ido y yo limpié la caja? Claro. Eso también lo debería poner. Claro. Limpiar la casita cuando no, lo puedes hacer. Dime. Yo puse, yo me encargo a tender la ropa. Ya. Muy bien. Está bien. Tú apoyas de repente tendiendo la ropa. Excelente. Muy buen ejemplo. Pero recuerden, solamente vas a poner lo que tú haces. No vale mentira. ¿Ok? Listo. Se lo dejo. Entonces, hasta el momento estas son tareitas para ti, para que tú lo hagas solito. Ya te expliqué cómo tienes que hacer. ¿Qué actividades realizas con tu familia? La número cuatro dice, ¿qué actividades realizas con tu familia? Creo que también va a ser una tareita para la casa. Parece, parece, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué actividades haces con tu familia en las mañanas? ¿Qué se hace en las mañanas de tu casa? Profesor, yo ordeno mi casa. Ya, algunos en la mañana ordenan su casa. Profesor. Dime. Yo cuando me cambio, ordeno mi ropa. ¿Por qué nos estás pidiendo algunas, muchas tareitas? Bueno, es que hoy día, como estamos hablando de deberes, justamente les estoy mandando tareitas para ver si lo cumple. A ver si lo cumple. Uy, profesor. Pero, pero, que ahorita, ¿son tareas difíciles con sinceridad? No. Me da cuenta que es un chiste estas tareitas. Son muy fáciles, la verdad. Muy fáciles. Hoy falta que las cinco también sean. A ver, vamos a ver si también hay más tareitas. Vamos a ver. Pero ya. Entonces, esto lo vas a completar de la misma manera. Profesor, toda la tarea que vamos a avanzar en el salón es para la casa. Al menos te estoy explicando cómo lo tienes que resolver. ¿De acuerdo? Ya, chicos. Les voy a seguir explicando. Dice, ¿qué actividades realizas con tu familia? De la misma manera, esto lo vas a completar solito. Por ejemplo, tú en las mañanas me podrías decir, profe, yo en las mañanas ayudo a preparar el desayuno. Muy bien. Profe, yo en las tardes ayudo a limpiar la mesa después de almorzar. Muy bien. Profe, yo lavo los platos. Muy bien. Tú vas a poner qué actividades haces. Si te alcanza espacio para poner dos actividades de repente en cada uno de los cuadros, genial. Si no te alcanza espacio, solamente pones una actividad que realizas. ¿Está bien? En cada uno de los cuadritos. Ahora, esta pregunta, chicos. Esto lo vamos a responder juntos. ¿Por qué es importante compartir las tareas del hogar, chicos? ¿Ustedes qué dicen? O todo lo que necesita la casa lo tiene que hacer papá y mamá nomás. Nosotros no tenemos que ayudar. ¿Ustedes piensan así? No tenemos que ayudar. ¿Por qué es importante? Porque los papitos no lo van a hacer todo porque ellos también se cansan y nosotros debemos ayudar. Muy buena respuesta, Kiarita. Muy buena respuesta. Los papitos también vienen cansados del trabajo, ¿sí o no? Y de alguna manera, ayudando en casa, nosotros podemos ayudarle a los papitos. Excelente respuesta. ¿Alguna otra idea que me puedan compartir, chicos? ¿Por qué debemos compartir las tareas del hogar? Porque un día cuando mi mamá vino del hospital, cuando la estaban revisando, vino muy cansada y yo estaba haciendo toda la mañana, limpiando la casita, ordenando todo para que ella, cuando llegue, no se esfuerce mucho. Muy importante, ¿no? Entonces, vamos a poner una respuesta en común. ¿Por qué es importante compartir las tareas? Es importante compartir las tareas porque así podemos apoyar a nuestros padres y así puedan descansar, ¿no? ¿Les parece bien esa respuesta? Pero hay un detalle más, chicos. Cuando ustedes apoyan en casa, ¿saben lo que estás demostrando? Estás demostrando que quieres a tu familia. Cuando tú apoyas en casa, demuestra que estás demostrando amor hacia tu familia. ¿Un niño que no hace nada en su casa estará demostrando aprecio o amor a su familia? Difícil, ¿no? Difícil. Es importante compartir las tareas porque así podemos apoyar a nuestros padres y así puedan descansar a nuestros padres y así demostrar cariño hacia ellos, ¿no? Mejor es esa respuesta. ¿Les parece de acuerdo? Porque así demostramos cariño, el afecto que tenemos. ¿Qué, profesor? ¿Se imaginan cómo se sentirán esos papitos si de repente llegan del trabajo cansadísimo y se encuentran que ustedes le dicen, papito, mamita, qué bueno que ya llegaste, te preparé una limonada. Imagínate cómo se sentiría ese papito, papita, mamita, papá, mamá, qué bueno que ya llegaste, ya lavé los platos, ya barrí, no te preocupes, ya está hecho ya. Imagínate cómo se sentir, imagínate cómo se sentir tu papito, ¿no? Sin que te lo pida. Ya para, si tú comienzas a tener esa santitud ya te imaginarás, pues en Navidad ya papá duende va a traer ya de repente en un país entero porque lo merecerías, ¿no? Lo merecería. ¿Qué? Terminen de copiar, chicos, para poder continuar. Terminen de copiar. Entonces ya sabes, si tú quieres demostrar amor y cariño hacia tu familia, ¿cuál es la mejor forma? Sí, copia, copia. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar cariño y amor hacia tu familia? Muy simple. Ayudando, colaborando, cumpliendo con tus deberes. Nada más. Así es simple. No hay otra forma, chicos. Profe, pero yo le digo a mi mamita todos los días que la quiero, sí. Pero no solamente se lo digas, demuéstraselo. ¿Cómo se lo demuestras? Con acciones. Ayudando en casa, preguntándole cómo está, de repente haciéndole masajitos en su hombro. Así es simple. El cariño no solamente se dice, el cariño se demuestra. Y esas son formas de demostrar cariño, chicos. Copia, chicos, copia, copia. Profesor, no me alcanzó espacio. ¿No te alcanzó espacio? ¿Hasta dónde te alcanzó? Me alcanzó hasta... Hasta cariño. Entonces, hasta ahí nomás déjalo. Porque eso creo que es lo más importante. Y así de encontrar cariño. Ah, no, no, no. Porque en esa parte me quedré padres, padres, me quedé ahí, padres. Ya, muy bien. Y pon y cariño, nada más. A nuestros padres y cariño, nada más. Si no les alcanza, ustedes mismos hagan una respuesta resumida de lo que yo estoy colocando. Y así de mostrar cariño, lo pones y cariño y nada más. Profesor, no borres. Todavía no lo voy a borrar, no te preocupes. Ya sabes, yo antes de borrar siempre pregunto. Yo antes de borrar voy a preguntar, no se preocupen, chicas. Profesor. Dime. Abajo, abajo, más abajo, más abajo veo algunas imágenes de un niño con una mamá ayudando a preparar la mesa. Y otra que un niño malo le quita su juguete a su hermanito. Y otra que... Ahora vamos a resolver eso. Ahora vamos a resolver. Ahorita vamos a resolver. Dime, Giorgia. Le puedo decir a Yanela que pueda tajar su lápiz para que pueda salir su letra bien chiquita. Ah, verdad, ¿no? Un detalle es que cuando el lápiz no está tajado, la letra se hace muy grande. El truco es hacer, ¿no? Que el lápiz esté tajadito. Muy bueno. Muy buen consejo. Ok, lo voy a hacer yo lleno. Muy buen consejo, ¿no? Lo del tajar el lápiz. Recuerden, el lápiz hay que mantenerlo tajadito, ¿no? Pero tampoco no lo vas a mantener todo el rato en chiquita, chiquita, ¿no? Cada vez que sea necesario una tajadita, ¿no? Para que pueda mantener la escritura. Y recuerden, por favor, todas las palabras empiezan con mayúscula. No sé por qué he visto algunas tareas que empiezan con minúscula las oraciones. ¿Qué pasa? Yo digo, todo empieza con mayúscula. No se olviden de eso, por favor. Ya terminé, profesor. Excelente, excelente. Vamos a esperar a los que todavía no terminan. ¿Está bien? Ya vamos a avanzar. Profesor, ya terminé. Muy bien. Ahorita vamos a continuar. María Paz, yo te veo, María Paz. Ahora sí. Muy bien, continuamos, continuamos. Y un truco también para poder, en este caso, que no se nos amontone las tareas del colegio especialmente, es que cuando hagamos las tareas, hay que tener todo lo que necesitamos a la mano. Imagínate, quieres hacer tu tarea y necesitas borrador y no lo tienes a la mano. Vas a ir a tener que buscar el borrador, ya te distrajiste. Necesitas, por ejemplo, escribir las palabras con mayúscula, con color rojo, y no tienes el rojo a la mano. Vas a tener que ir a buscar, perdiste el tiempo. Por eso, cuando ustedes van a hacer su tarea, todo debe estar ahí, a la mano, para que no estés perdiendo el tiempo buscando. Eso es lo que le aconsejó la mamá. ¿Por qué crees que tengo acá cajitas con borradores, tacadores, lápices, colores, todo? Ese es el truco, ¿no? Mantenernos organizados. Mantenernos organizados. Dime, David. Yo tengo mi borrador y también mi color rojo y mi lápiz. Muy bien, hay que tener todo a la mano. Chicos, hago la pregunta, hago la pregunta. Continúo a la una. Continúo a las dos. A una, profesor. Ya, terminen de copiar, por favor, que nos va a ganar el tiempo. Profesor, profesor. Avancen, por favor, que ahorita nos gane el tiempo. Profesor, terminé, si me alcanzó al cajar. Excelente, excelente, muy buena noticia. Profesor, no me alcanzó a mí un poco. No hay problema, la cosa es que, ¿hasta dónde te quedaste, María Paz? Abajo el problema, un poquito de escribir. Ah, no hay problema, no hay problema, no hay problema. También pueden escribir abajito, no hay problema. La cosa es que no, que se pueda ver, que se pueda ver. Listo, último minuto. Listo. Profesor, he visto las cinco y creo que si nos vas a mandar, ahora la paz. A ver, ahorita lo voy a analizar. Dime, dime. Profesor, yo ya, a mí me alcanzó todo y todavía me sobre espacio. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, entonces, ¿cómo vamos? ¿Ya puedo borrarlo, chicos? Lo borro en la una. ¿Cuál es uno? Lo borro a las dos. Lo borro a las tres. Como nadie me dice nada, significa que todos terminaron, así que podemos continuar. A ver, en lo número cinco dice, ¿cuál de estos elementos te ayudaría a organizar tus tareas en casa? Pinta y explica. A ver, ¿qué cosa nos puede ayudar a organizar las tareas de casa? ¿Un calendario? O sea, ¿dónde puedes apuntar de repente? ¿Un calendario? ¿Un reloj o una agenda? Una agenda. Yo creo que también que en una agenda, ¿no? Porque en una agenda puedes poner en cada uno de los días. Puedes poner lo que quieras. Mira, yo tengo un igualito, pero no está acá, está en otro lugar. Ah, ahí está, me te voy a mostrar. No, 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 Yanela, quédate acá, que si no, no va a ganar el tiempo si vas a buscar tu agenda. Quédate acá nomás, yo te creo, no te preocupes. Entonces, ¿cuál tendrían, de los tres elementos que están observando en la pregunta número cinco, ¿cuál tendrían que pintar? El tercero. La agenda, muy bien. Pero te dice, explica, te dice, explica. ¿Dónde lo vas a explicar? Lo vas a explicar en una hojita aparte. Porque en una agenda puedes organizar tus tareas, ¿está bien? La número seis dice, ¿cuál es una norma en tu casa? ¿Cuál es una, cuáles son normas en tu casa? ¿Las cumples? ¿Por qué? ¿Tú tienes normas en tu casa, chicos? ¿Hay normas en tu casa? ¿Segura? Por ejemplo, ¿tú puedes hablar con desconocidos? No. ¿Eso no es una norma? No. ¿Tú puedes abrirle la puerta a cualquiera que toque? No. No. ¿Tú puedes salir sin permiso? ¿No? Entonces, ah, también de repente en algunos hogares ya se distribuyen las tareas, ¿no? Dicen, por ejemplo, ya, yo me voy a encargar de hacer la comida, tú te encargas de lavar el plato. Yo me encargo de barrer, tú te encargas de limpiar. Entonces, las tareas se han distribuido. Pero a veces algunos no los cumplen, ¿no? Algunos se olvidan de cumplir sus tareas. Entonces, aquí tú vas a poner, ¿no? Algunas normas que están en tu casa y vas a mencionar si algunas cumples y algunas no. ¿Y por qué a veces las cumples y por qué a veces no las cumples? ¿Está bien? Por ejemplo, usted me dice, tengo la no... Hacer las tareas, ¿no? Tengo que hacer las tareas. Mis tareas. Pero a veces no lo cumplo. Le está respondiendo. ¿Por qué? Porque me da flojera. Ahí está. Me está siendo sincero. Listo. Esa es la verdad. Porque no me vas a dar excusas, ¿no? No me vas a decir... ¿Por qué? Porque el profesor no me explicó. No vas a poner eso, pues, ¿no? O porque me olvidé, ¿no? Por eso tengo que cumplir. Ayer cuando tenía tareas de inglés, me olvidé. Por ejemplo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no has cumplido con una norma que era hacer las tareas. La número seis, lo cumples personalmente. Dime, dime. Te escucho, Jordi. Yo no puedo dar cuenta si es una persona que conozco o no conozco porque mi casa es alta y tiene un balcón. Y además mi puerta la habían pintado del primer piso y tiene una raya donde se puede ver si es un conocido o es un desconocido. Claro. Y en el mejor de los casos preguntar, ¿quién es? ¿Sí o no? Si no te responden, tú te vas y no le abres. Más bien cierra con candado y te vas. Profesor, también pueden poner cámara. Ah, también se puede poner una camarita para ver, ¿no? Pero igual, chicos, mucho cuidado. Profesor, pero a veces es un poco carito. A veces es carito. A veces mejor para que no estés gastando tanto, solamente preguntas, ¿quién es? ¿Sí o no? Y te tienen que decir quién es. ¿No? Si es una persona conocida, te vale. Pero a veces hay personas. Dime, María Paz. A veces hay personas. No te escuché bien. Ah, a veces. Pero tú puedes reconocer las voces, ¿sí o no? Tú sabes quiénes van a llegar a tu casa. Tú sabes que a tu casa van a llegar siempre tu mamá o tu papá. Si de repente mañana más tarde toca una persona y te dice, oye, María Paz, soy tu tío lejano. ¿Tú le vas a abrir solamente por decirte eso? No. Obviamente que no, ¿no? Tú solamente tienes permitido abrir a las personas que tú conoces. A las personas que tú tienes permitido abrir. ¿Y quiénes son? Solamente a tus papás. ¿Vas a abrir a otra persona? No. No te arriesgues. Aunque te digan, oye, pero yo soy el hermano de tu papá. No te arriesgues. Oye, pero soy tu tío. Llámale a mi papá. Entonces le dices. Claro. ¿Cómo vamos a abrir la puerta a alguien que no conocemos? Profesor, también yo tengo a mi hermano, grande. ¿A Patrick? Sí. Ah, entonces lo mandas a Patrick. Ve, Patrick, dile quién es. Llámame como un hermano chiquito. ¿También otro chiquitito? Pero a él le gusta la música del inglés. Ah, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Muy bien, chicos. ¿Me están comprendiendo entonces, chicos? El profesor ya dice que no hay tareas. Y en la número siete dice. ¿Cómo demuestras el amor en tu familia? ¿Cómo podemos demostrar amor en tu papá? El primero y el tercero. ¿Cuál tendría que pintar? El primero y el tercero. ¿Por qué el primero y el tercero? ¿Por qué el primero? Porque le está ayudando a su mamá y está demostrando que la quiere. ¿Y el tercero? El tercero porque la niña va corriendo a abrazarle a su papá o creo que a su hermano. Le está demostrando. ¿Y por qué no el segundo? ¿Por qué no el segundo? Porque hay una niña y su hermano le está quitando el peluche. No, yo estoy llorando porque su hermano le quitó el juguete. Hay un niño, ¿no? Hay un niño porque le quitó el juguete. No le dijo más. Más bien hay un ejemplo de un caso de envidia, ¿no? De repente ahí se están envidiando sus juguetes, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta el momento. Señor, otro día te cuento una historia de un niño muy malcriado y al final es un niño muy bueno. Es que a veces también los niños responden según cómo son tratados. Si a un niño tú los tratas mal, ¿tú cómo esperas que ese niño también trate bien a las personas? Solamente él conoce el maltrato. Dime, María Paz. Si a un niño le maltratas mal, va a ser malo. Claro, es lógico. Si tú lo tratas mal al niño, ¿cómo esperas que ese niño trate bien a las personas? Y si le dedican a comer verduras, va a ser bueno. Claro, eso se aprende en casa. Pero depende de algo también, chicos. Depende de uno mismo, de tu propia voluntad. Por ejemplo, en mi casa, te digo la verdad, en mi casa mi familia toma gaseosa. En el almuerzo toma gaseosa. ¿Pero qué yo hice? Desde que yo tenía 16 años, bueno, igual antes yo no tomaba gaseosa, ¿no? Pero de los 16 años para adelante yo decía, no, a mí no me sirva gaseosa. Yo me voy a preparar mi agua. Y yo me preparaba mi limonada. No tomaba gaseosa. Entonces, por más que mi familia tome gaseosa, no puedo tener mi propia decisión. Y es no tomar gaseosa. Y normal. Tomaba mi agüita, tomaba mi agüita. Si en mi, por ejemplo, donde yo vivo, toda la gente se dedica a robar, ¿qué significa? ¿Que yo también voy a robar? No. Depende de uno mismo también tomar decisiones, ¿cierto? Porque si tú eres un profesor, no puedes robar nada. Pero ya, imaginemos que yo no soy profesor. Imaginemos que yo vivo en un lugar donde la gente roba. ¿Eso significa que yo también tengo que robar? No. Imaginemos que yo vivo en un lugar donde la gente maltrata a los animales. ¿Eso significa que yo también tengo que maltratar a mis animales? No. No. Depende de uno mismo. En la televisión, si pasas en el Canal 4, en la mañana muy temprano, va a dar un noticiero de que hay en un club brito una gente que está matando a los perritos que nos protegen de los ladrones. Y está mal, ¿no? Está muy mal. Está matando. Lo ponen veneno. Uy, sí, sí, sí he visto esos casos. Hay algunas personas que están mal. Están mal de la cabeza. No sé por qué. ¿Sabes por qué estas personas actúan así? Porque ellos no han aprendido responsabilidad. No han aprendido deberes. Por eso actúan así. Porque a veces a veces a veces a veces a veces no comen, ni toman agua, y solo duermen. Posiblemente, posiblemente. Pero sus actos, ¿no? Sus actos son muy malos. Dime, Giorgette. Pero ella me olvida. No te preocupes. Dime, Damaris. Te escucho, Damaris. Yo sé que hay muchos ladrones acá adaptando perritos. Yo cuido a mi perrito oscuro. Uy, muy bien, muy bien. Uy, dalo mucho a tu perrito. El perrito grande. Yo nunca no quería abandonarlos. Yo no quería, yo no solo quería cariñarlos. Yo siempre hago los puentes. Hay algunas personas, hay algunas personas que no sé por qué son, yo no sé, no sé por qué son así. Pero, por ejemplo, cuando una persona pasa por un lugar que nadie lo conoce, ni los perros lo conocen, obviamente el perro le va a tener que ladrar, porque no lo conoce. Pero hay algunas personas que porque el perrito te ladró, la persona ya le quiere tirar piedra, le quiere hacer daño. ¿Qué es eso? Yo tenía una amiga que tenía a su perrito y su perrito nos había conocido. Y un día le había mordido a mi hermana. Encima que la conocía. Es que el detalle es una cosa es que te conozca y otra cosa es que nosotros abusemos de la confianza. El perrito también pone sus límites. Por ejemplo, hay algunas personas que cometen el error de que cuando el perrito está echado, uno quiere ir a abrazarlo. Todo el perrito cuando está echado, está durmiendo. Tú lo abrazas de la nada, lo asustas. ¿Cómo va a responder? Como cualquier animal se va a defender. ¿De quién fue la culpa? ¿Del perrito? ¿O de la persona que no...? ¿De la persona? Claro, la persona no respetó el espacio del animalito. ¿Te acuerdas? Eso está muy mal. Demasiado. Por eso es importante conocer de estos temas. ¿Pero que te diga algo? Dime, da, Marita. Mi sandalia está mi perrito pequeño. Tienes que cuidar a tu perrito. Tienen que cuidar a su perrito. Chicos, hasta el momento. ¿Podemos mostrar a nuestras mascotas? El detalle es que ya nos ganó el tiempo, chico. Ya nos ganó el tiempo. Pero no se preocupen, ya va a haber tiempo para mostrar a las mascotas. Yo tenía un perrito que se llama Madoli. ¿Ya se ha dormido? ¿Ya se ha dormido? Papá, ¿te iba a decir algo? Dime, Jordián. He visto en el WhatsApp y alguien ha puesto como un zoom que se llama... que tiene unos caritos el perrito. Ahorita lo voy a ver, a ver qué cosa es lo que estás hablando. Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, entonces... Espero que la hayan pasado bien. Espero que hayan comprendido. Cualquier cosa voy a compartir la grabación. Cuídense mucho, chicos. Tengan un bonito día. Nos vemos, chicos. Un fuerte abrazo. Nos vemos, chicos. Y cuiden a sus mascotas, no se olviden. Cuídense ustedes también. Nos vemos, chicos.